Desde el porche parroquial, viendo pasar el quinto tramo ya de Nazarenos de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de los Remedios, nuestro Padre Jesús Cautivo, pasando los tramos de Nazarenos de la Virgen de los Remedios. En este caso, seguimos con la hermandad de San Isidro, lo hacíamos con su hermano mayor y ahora lo hacemos con el secretario de la hermandad, Manuel Rordán. Bernal. Bernal, siempre tantos nombres. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, Antonio. ¿Qué hay? Acababa de hablar con Antonio de los proyectos más inmediatos, pero yo creo que las personas lo van a conocer, la noticia, la primicia, a través de Radio y Televisión, Los Palacios, en estos momentos. Y una primicia importante, y la primicia, quiero que la diga tú. Bueno, pues la primicia es que este año hay pregón de romería, el día 7 de mayo, a las 9 de la noche en el Cine Coliseo, en el Cicomueves ahora. En el Teatro Pedro Márez Fernández. Márez Fernández y los amas Noronadal. ¿Cuál ha sido la idea de que se dé el primer pregón de la romería? Bueno, pues esto surgió de una forma muy espontánea. Resulta que uno de los componentes de la Junta, que es el Vichy de Domínguez, resulta que estaban tomando una copa con unos amigos en un bar, y por lo visto, Manolo Nadal, fue profesor suyo, tú sabes que ese hombre es maestro de escuela, fue profesor suyo y se lo comentó. Bueno, pues lo llevó a Junta, y la Junta se dijo que sí, y todo ha ido rodando sobre ruedas. No, hasta ahora mismo, el pregón está prácticamente hecho, porque este hombre hace tiempo que lo tiene hecho, o sea que no es una cosa... ¿Cuándo se lo comunicaron a la Junta de Gobierno a Manolo Nadal que iba a ser el pregonero? El primer pregonero de la romería en 1995. Exactamente. No, desde 1995 no, decíamos, el pregón de romería no había nunca. Está claro que va a ser el primer pregón en 1995 de la romería en 1995. Exactamente. Pues se lo comunicamos hace unos 15 días aproximadamente, que ha sido el tiempo que... Porque él lo dijo ahora un mes, poco más o menos, y los 15 días que hubo fue para decidir o no decidir, buscar el cine, tú sabes, preparar las cosas para tenerlo todo amarrado, para... el último paso, por supuesto, siempre es comunicárselo al pregonero. Y lo cierto es que nos dio unos apuntes, nos leyó unos apuntes, y para el final está precioso. O sea, que al año del 95 ya, seguramente, no será este año que decir no vamos a hacerlo más. Yo creo que subirá todos los años, ¿no? Hombre, yo creo que sí. Esto es lo que pasa que es un cuchillo de doble filo. Es un cuchillo de doble filo porque es que... Tú sabes que todo el mundo no está preparado para dar un pregón. Pero vamos, Manuel, yo creo que... pregón. Si nos entramos de lleno en un pregón más claro que lo ha dejado este año, el pregón Semana Santa, Faustino, González, Jiménez... En fin, pero presentado este año cuando dijo que en el pregón hay pregoneros en los palacios. Y hay bastante, ¿eh? Porque no hace falta que venga uno de fuera, un poeta de fuera, y que nos diga de carretilla poesía cuando no conoce la Semana Santa. Igual te digo Néstor, ¿eh? No, sí, y además esto no puede ser de otra manera, verás. Romería de los palacios solamente hay una, Semana Santa hay una en cada pueblo. Pero Romería de los palacios solamente hay una, nos entendemos. No es que no haya Romería en otros pueblos. Es que aquí vivimos en la Romería, tú sabes que es diferente. La Romería nuestra es diferente de, de, de... Yo creo que casi toda la Romería, porque esto, como es antiguamente, es una gira. Y aquí vivimos en la Romería de, de otra forma. Y para dar un pregón de Romería, lo primero que hay que hacer, o si no es del pueblo la persona, por lo menos haberla vivido un montón de años. Bueno, ya me decía el secretario, como secretario, ¿qué proyectos más inmediatos? También nos decía Antonio, hermano mayor, unos proyectos, algunos. Pero para el secretario, los proyectos más inmediatos, para ti, ¿cuáles son los más inmediatos? Ah, a ver, pregón. Bueno, pues los proyectos más inmediatos son la terminación de las reglas, que están prácticamente hechas, solamente queda presentarlas en el Palacio Soja, que no las aprueben. Y nada, y mejorando día a día. Y tú sabes, como te he dicho muchas veces, que nosotros somos la hermandad de los pobrecitos. No, hermandad de los pobrecitos, yo creo que esto ha sido una buena labor en la hermandad. La hermandad está tomando también otro giro, en seriedad. Habéis constituido también lo que son las funciones solemnes, que se hizo por primera vez este año. Yo creo que hacía falta a la hermandad, que se hiciera una fusión, y que este año vayamos a ver también una cosa importante, el pregón. Sí, claro, nosotros lo que pretendemos es que esto sea una hermandad más, ni la primera ni la última, sino una hermandad más. Y si hay pregón de Serrana Santa, hay pregón de Rocío, los dos hijos quedan pregón de romería, que son como más o menos parte de la feria, las tres fiestas locales de más arraigo y con más fuerza que hay en el pueblo. Como lo decía Antonio, os quedan dos romerías, pero yo creo que por lo menos otras cuatro se haré, ¿no? Hombre, yo personalmente todavía no tengo decidido si cuando acabemos nuestro mandato voy a seguir o no. Tú sabes que cuando llega la romería se calienta uno y es capaz de estar aquí toda la vida, y todos los días fueran el día antes de la romería, ¿no? Pero ya te lo comentaré cuando llegue la hora. Bueno, Bernad, muchísimas gracias y nos vamos hasta la Virgen de los Remedios. Abrego, muchas gracias. Eran las palabras de Manolo Bernad, secretario de la Armandad San Isidro. Ahí vemos ya muy de cerca hasta la parroquia la candelería iluminada totalmente de ese patio, de la Virgen de los Remedios. Preciosa imagen subiendo esa pequeña cuesta hasta la parroquia Santa María la Blanca y detrás la banda de música Fernando Guerrero dirigida por Francisco Manuel Caballero Candela. Ahí vemos como esos 30 costaleros mesen al son de la marcha que interpreta esta banda a la voz y mando tanto de José Ramón Valle como franciscano y en esa candelería iluminada hasta el mismo porche parroquial. Delante vemos como vienen acompañando los dos curas párrocos tanto de Santa María la Blanca como el Sagrado Corazón Don Francisco García y Don Luis Mereño así como miembro también de la Armandad del Rocío y seguimos ahora sí ha sido un momentín de tiempo ¿Son, Antonio, los pequeños problemas que suelen surgir en el directo? Pero de vez en cuando... Bueno, pues... Posaría, seguramente que ahí lo encontraremos solos, ¿no? Pues sí, imagínate, ahora mismo podemos dar una descripción de las inmediaciones de esta Capilla de San Sebastián pues francamente desolada, totalmente solitaria porque, bueno, pues toda la gente está donde está el punto de atención y uno de los puntos de atención importantes precisamente de nuevo la parroquia y de nuevo la Virgen de los Remedios. Así que estamos a la espera porque según nuestros cálculos no va a haber mucho intervalo de tiempo. Sí, porque Rosa, si te parece, va a haber un intervalo porque es el momento también de tomar algo estos costaleros y va a haber algún parón de unos media hora y seguramente la Virgen de los Remedios pues va a estar aquí durante unos 30 minutos seguro o en la calle Andrés Bernalde para que esos costaleros tomen algo. Qué bien lo está haciendo esta cuadrilla qué bien vence a la Virgen de los Remedios igual que la cuadrilla del Cristo de la Veracruz y nuestro Padre Jesús cautivo por primera vez historia en este Jueves Santo de 1995 Una Semana Santa que empezaba ese domingo de pasión con ese pregón 1995 que dio Federico Nieto de Castillo y presentado por el pregonero de 1994 Fautino González Jiménez Magnífico pregón y magnífica presentación yo creo una de las buenas presentaciones que se han hecho en los pregones y la Virgen de los Remedios que se acerca poco a poco hasta donde nos encontramos hasta las presentaciones que están haciendo estas hermandades de los falacios y si buena la banda Veracruz de tambor y corneta buena también la banda que tenemos en los palacios los palacios nos sentimos orgullosos de tener una banda de música fabulosa banda de música de esto personas palacias que cada tarde pues entrenan como se dice y hay que decir Antonio que la juventud la juventud de estos componentes de la banda Fernando Guerrero es importante porque son gente que con una digamos corta edad ya cosechado importantes éxitos se tiene un reconocimiento no solo aquí en los palacios sino en numerosísimas actuaciones que hacen por toda la geografía andaluza también la Semana Santa es una de la época de mayor actividad y de más dureza en los ensayos así es llevamos hasta nuestros televidentes y oyentes tanto Televisión Los Palacios como Radio Unión el sonido de esta banda esta marcha San Rocío que interpreta preciosas marchas y de la ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien tocan, Rocío, esta banda de música, Fernando Guerrero! El paso de palio de la Virgen de los Remedios en el mismo porche parroquial. Ahora gira poco a poco ya para hacer su presentación a las hermandades y al pueblo de los Palacios, que se merece todo. Desde que comenzamos a las 6 de la tarde, Radio Televisión Los Palacios en directo, llevándole la Semana Santa de 1995. Para todas esas personas que por motivo ajeno a su voluntad no pueden vivir la Semana Santa, les estamos contando desde los rincones más populares, más inmediato, nuestra Semana Santa. El sentir cofrade, el sentir cofradero. Y como no, también nos acordamos de esas personas que se nos han ido en esta Semana Santa. que seguramente desde el cielo en estos momentos están viendo la Semana Santa. La Semana Santa Santa. La Semana Santa Santa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esa rosa... esa rosa... de pasión... ¡Ay... que llevan tú... humano pura... representa... representa... a tu dolor... y... 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 representar... y... 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 y eso todo lo que tengo en mi cuerpo ya lo ha demostrado, Curro, muchísimas gracias y que te veamos, seguramente allí estará también Radio y Televisión Los Palacios, estará también en la entrada muy bien, yo pienso también, vamos, que no ocurre nada aquí allí, yo creo que no gracias Curro eran las palabras de Curro el Negrito de aquí, desde el porche parroquial, pues ha cantado a las tres imágenes que han pasado delante, concretamente de este porche parroquial haciendo su presentación seguimos en directo seguimos llevándole la Semana Santa 1995, ya vemos como se acerca hasta el paso, la cuadrilla de de Costalero de tomar ese refresco de la tertulia el último balal y de nuevo, su caminar debajo de la Virgen de los Remedios una Virgen que tiene un remedio que no llora ríe se traga las lágrimas pero que sufre porque delante lleva a nuestro Padre Jesús cautivo y al Santísimo Cristo de la Veracruz una talla preciosa impresionante de este Cristo de la Veracruz Cristo de la Veracruz que antiguamente como recordamos todos los años fue titular se encuentra en la parroquia del Castillo de las Guardas allí está el titular antiguo antiguamente de esta hermandad en ese pueblo de la Sierra Norte el Castillo de las Guardas a ver si podemos tomar también las impresiones de José Ramón Valle como va el transcurrir hasta este porche parroquial de esta cuadrilla de Costalero que lleva sofreré su sombro a la Virgen de los Remenios una Virgen que hacía su estación de penitencia sobre las 8 menos 10 minutos de este Jueves Santo y que en estos momentos se encuentra en la parroquia Santa María la Blanca siguen entrando todavía los Costalero y seguramente dentro de pocos minutos pues seguirá el caminar por la calle Andrés Bernalde Plaza Miguel Borube Pedro I Huerta cruce de la Plaza de España Isabel Peral Cervantes Toledillo Buenos Aires y el giro hacia la calle San Sebastián donde a la 1 y 30 de la madrugada este paso que ustedes tienen en sus imágenes tendrá que estar dentro o sea no se trata de que la cofradía de la Cruz de Guía llegue a la 1 y medio sino que el paso de la Virgen de los Remedios estará dentro o estará entrando a la 1 y 30 minutos de la madrugada vemos como José Ramón Valle ya se acerca hasta aquí tomaremos sus impresiones y nosotros de momento cuando el paso de Padre de la Virgen de los Remedios ahora sí José Ramón a ver las palabras ¿cómo ha transcurrido hasta la parroquia Santa María de la Blanca José Ramón? bien va la cosa bien ¿cuál ha sido hasta aquí el momento más emocionante para esta cuadrilla? hombre yo creo que los momentos más emocionantes para nosotros ha sido desde el momento en que hemos empezado a llegar de la Plaza para acá que ya hemos ido arrimándonos aquí a donde está la parroquia principal y a la capilla de la Aurora hace un momento muy bonito la presentación en la capilla de la Aurora pero vamos que tampoco lo cambiaría que por eso también me ha gustado mucho la llegada que hemos tenido aquí amor para mí personalmente me ha gustado todavía la cuadrilla no sentirá nada ¿no José Ramón? la cuadrilla ahora es cuando está empezando a trabajar pues tú sabes que tú has ido a Costa Alegre también y conoces que la cuadrilla hasta que no llega una hora de trabajar no entra los palos en asiento y ahora es cuando está entrando bien con ganas vamos lo peor José Ramón es que tanto tiempo parado yo creo en el recorrido ya para el año que viene tendremos ocasión de alargarlo y yo creo que así se siente más tanto parada porque hay que decir que el número de nazareno es bastante importante y por eso siente una cuadrilla más hombre lo que pasa es que ahora mismo en España nos llevamos un poquito más vamos más corriendo más porque tú sabes que en la salida hemos salido más tarde y luego parece que este año que vamos un poquito más y en el otro año que venía más tarde pero la cuadrilla más desahoga que los parones los nazarenos también van desahogados porque es cruzado por ahí que van bien también porque tú sabes que un parón a los nazareno pues luego lo deja lo deja lo cansa y entonces pues yo creo que vamos bien y vamos haciendo lo mismo yo creo que vamos a bien de tiempo José Ramón Valle muchísimas gracias y que sigan con esta virgen de los remédios gracias a ti eran las palabras de José Ramón Valle seguramente eso es franciscano el que va a hacer esta levantada en el Porsche para el fiado que va a hacer esta levantada ¡currón! ¡vámonos campeón! ¡vamos a ver a la gente huelen! ¡todos turismo doyentes! ¡hasta ahí! ahí está la levantada que va a hacer este hombre que se ha llevado 23 años bien mandado este capataz primer año como capataz José Ramón ¿cómo lo va haciendo este hombre que se ha llevado 23 años? yo creo que novado no es ¿no? ¡menómenos! ¡menómenos! está bien bien de verdad no porque no lo digas que no está vamos que bien artista me dijo que anteriormente que le ha costado trabajo cambiar costar por el llamador sí, sí le ha costado mucho trabajo mucho trabajo pero en un día hablando lo comentaba en varias veces y bueno ya que va a esperar que ya tenemos que ir dando el paso a los cuales más nueve viendo y mira yo como Franco pasó a hacer capataz del cáudigo pues digo mira yo puedo hacer contigo una cosa ¿no? podemos hacer nosotros viene conmigo de capataz y esquiza capató ponemos los contraguías y además es que es verdad que los palios y en todos los pasos del pueblo faltan un par de capataces porque después un hombre pone malo sí entonces además a él le costó mucho trabajo eso es un lagrimita y decidió y creo que hoy ha sido un orgullo porque ese hombre hace 20 años que no es la calle así es hace ya 20 años va ilusionado va rojo de contento vamos que va ilusionado pero yo creo como tú bien decía que lo está demostrando y es el pacificano de capataz después de 23 años como es el medidor que se ha llevado debajo de las trabajaneras ha llevado y además tú sabes que yo cogí el pastor de palio este quedó en la cuadrilla la cuadrilla vieja este quedó conmigo así y entre los huevos lo usamos mucho para tener lo que es el poquito que tenemos los poquitos que hay en el cajín el salto mío Seramón te dejamos vale hasta luego quedan las palabras de Seramón Valle capataz y nosotros pues esperamos que pase la banda de música Fernando Guerrero para irnos hasta los estudios centrales conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?